Nunca devuelvan a nadie, mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien.